Las tormentas, las fuertes lluvias, los granizos, fueron como una especie de denominador común respecto a los fenómenos de cambio climático que se han llevado a cabo en el último tiempo. Vimos lo que pasó en esta provincia de Buenos Aires, vimos lo que pasó en Arabia Saudí, y también tenemos un ejemplo de lo que ocurrió, evento similar en Grecia. Mucha atención con esta tormenta, esos son granizos. Mira, en realidad parecen piedras, parecen. Casi el mismo fenómeno, ¿no? Pero estamos hablando de tres partes del mundo completamente distintas. Son negros. Eso tiene que ver con la polución, ojo. Acuérdense que vimos alguna vez en Rusia la nieve negra, que era directamente ligada a esta zona donde sacaban carbón. Finalmente la polución termina provocando el color de lo que va a caer, lo que también se traduce en que cuando mañana veas, por ejemplo, la gran cantidad de reviso que hay en Argentina, uno puede pensar que ese hielo se puede rescatar esa agua, esa agua no sirve para nada porque viene con toda la polución que hay en el aire. Exacto. Esto pasó, obviamente, en varios sectores, en varios lugares de Grecia, como las montañas Rodopeática, Eubea y Etolia a Canania. La verdad es que este fenómeno se extendió, como les decía, por varios lugares de Grecia, y tengo más registros para compartir con ustedes. Es todo para que ustedes sepan, las imágenes que tienen frente a su pantalla sucedieron durante las últimas horas del día jueves y se extendió durante el viernes y el fin de semana, obviamente, con fuertes ráfagas de vientos, además de una intensa lluvia y granizo. Todo esto, fenómeno que partió el 4 de octubre. Oye, el viento no lo hemos hecho cargo porque en estos tres países también fue un tema tremendamente problemático. Tenemos un registro de cómo se comportó el viento en Grecia junto con esta tormenta de granizos. Mira. ¡Uf! No, vea esto, ¿no? Sí. Parece un huracán, ¿no? Sí. Sí. O sea, no, no, la verdad es que si uno dice, mira, estamos viendo más que el huracán Dorian, nadie podría decir que no es. Mira, piensa una cosa, a ver, Grecia tiene un clima mediterráneo. Exacto. De hecho, de ahí viene el nombre. Mediterráneo. Mediterráneo. Clima que nosotros teníamos, a ojo, quiero recordar que nosotros se supone que teníamos un clima mediterráneo. Claro, mediterráneo. Claro. Entonces, que tú veas estas imágenes, la verdad es que sorprende muchísimo porque es como que usted vea estas imágenes acá en Santiago, por ejemplo. O por lo menos en la zona central, centro sur, centro norte. Pero esto es rarísimo. Y por otro lado, date cuenta, a ver, por un lado está el viento, pero además la fuerza del agua, de la tormenta, que tú no logras ver nada. Es como una cortina. Es como una cortina, realmente. Bueno, por lo mismo, perdón, Monti, lo que ya había dicho Jaime hace un momento, fueron superdidas las clases durante, digamos, dos días. Que imposible. Es bien preocupante lo que está pasando en el Mediterráneo. Bueno, ahora están recién entrando en otoño. Como yo les decía, el cambio allá fue brutal de verano a invierno. O sea, empezó a ser, no frío, porque allá tampoco es tan frío como acá. Sí. Pero, sin embargo, las temperaturas sí han bajado mucho. Y lo otro preocupante es que la zona del Mediterráneo está considerada como la zona cero en relación a temas de calentamiento global. Es en ese lugar donde están subiendo las temperaturas más rápido. Sí. O sea, vemos ambos extremos. Mucho frío, mucha lluvia y este tipo de desastres y también mucho calor. Sube la temperatura 20% más rápido que en el resto del mundo. Entonces, ver esto es como la radiografía en tiempo real de lo que está pasando en el mundo entero. Y como tú bien decías, Delante, o sea, esto no es que pase solamente en un sector. Esto afecta a todo el planeta. Porque estamos globalizados. Ya la distancia no existe. ¿Qué mejor ejemplo de lo que estamos viendo? El mismo fenómeno repetido en tres países. ¿Se acuerdan también que hace poco, unos meses atrás, vimos todo lo que pasó en Italia, por ejemplo, nuevamente en Grecia, lo que pasó hace poco también en España, las inundaciones que hubo hace un par de semanas atrás. Entonces, este panorama, lamentablemente, ya no discrimina ni siquiera por zona geográfica, ni por estilo, nada. O sea, esto se está agarrando el mundo entero. Súmale la contaminación brutal que hay en el mar Mediterráneo, que no se habla mucho, sobre todo el fondo marino, que es un verdadero, verdadero, siendo que es uno de los lugares que se ve el más paradisíaco, caro y bonito del mundo. Por otro lado, desde que hacemos cambio climático en este programa, hay países que se repiten. Argentina, Grecia, con todo tipo de cambio climático, lluvia, calor, lo que sea. Indonesia, no sé. Bueno, Argentina. Argentina, Tailandia. Hace mucho rato. Tailandia, Arabia. No es la primera vez que hablamos de Arabia respecto a que haya nieve, lluvia o inundaciones. Creo que, y aquí es donde hay un llamado desde esta humilde tribuna a organismos importantes como la ONU u otros, que se den cuenta de que hay países que se están viendo más afectados que otros, y es donde hay que tomar medidas más rápidas que en otros posiblemente. Creo que más, me parece, por ejemplo, que el hecho de que Estados Unidos sea capaz de comprar huella de carbono a países que no proponen tanta polución, esa consecuencia, que tú dices, Estados Unidos está en América, perfecto, pero posiblemente la consecuencia de esa contaminación es la que se ve después desarrollada en lugares como el Mediterráneo. Creo que acá hay que hacer un verdadero catastro de cómo afecta a cada país finalmente al que tiene al lado o al otro lado del mundo, porque es la única forma de poder explicarlo. Lo decía María Eugenia, Argentina va a ser brutalmente afectada, hemos visto las imágenes, sin embargo Chile no, y eso es lo que estamos colindando. Posiblemente lo que pasa en Argentina va a terminar rebotando en otro lado del mundo, así como hablamos de la emigración a nivel de temblores o movimientos telúricos. Creo que va por ahí, hay que hacer un estudio mayor para poder entender muy bien dónde son las zonas más importantes a atacar hoy. Y también creo que es importante, ¿te acuerdas? Recordando las predicciones, ¿no es cierto? El chico Javier y otras personas hablaban de que el hemisferio norte del mundo iba a ser el que iba a ser más afectado. Sí, están todos relativamente de acuerdo con eso. Por todos los desastres. Sí, claro. Exactamente. Tienes toda la razón. Entonces, si analizamos todos los países europeos... Bueno, en Canadá, en Estados Unidos, claro. A excepción de Argentina, obviamente. Es como debajo de la línea del Ecuador parece que va a ser, digamos, donde la vida humana va a ser relativamente posible en los próximos años.